¿Qué tal chavales? Bienvenidos al canal de TDG Racing Team una vez más. Hoy os traigo una carrera de un juego diferente, no os traigo Gran Turismo, hoy os traigo Assetto Corsa normal, ¿vale? Os traigo una carrera que he hecho en la página de Low Fuel Motorsport, ¿vale? Que es una página en la que tú te metes y tienes un ranking tanto de limpieza como de nivel de piloto y va subiendo según las carreras. Así que nada, vamos con esta carrerita gente, espero que os guste y que os mole, que es algo diferente. Vámonos chavales, arranca esto. A ver la primera curva, mucho cuidado, ¿eh? ¡Ay, que se ha quedado para este hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía que ese hombre se ha quedado con el punto muerto puesto acelerando, me parece a mí! Venga, va, primera curva, tranquilidad, ¿eh? Mucha tranquilidad. Frenémoslos de atrás, frenémoslos de atrás, bandera amarilla, obviamente, no podía faltar. Vale. Tenemos uno a la izquierda. El de la izquierda se mete ahí en un free wide. Muy bien, muy bien. Yo me espero aquí. Yo no tengo ganas de lío, la verdad. Atrás parece que están frenando. Se me parece increíble. Ahí he ganado dos posiciones con la que ha liado el que iba en paralelo conmigo, así que perfecto. Seguimos. Bandera amarilla de nuevo. Cuidado, cuidado, que aquí no se ve nada. Me meto por dentro con este. Está por fuera, está por fuera, está por fuera. Sigue por fuera. Ahora tiene el interior, la siguiente curva. Y cuidado con el clio negro que tenemos a la derecha también ahora. Freno muy tarde. Pero pasamos. Ahora este se va a ir largo y le voy a hacer el lazo. Ahí está, perfecto. ¡TAC! No sé cómo he salido vivo. No sé cómo he salido vivo, chavales. En serio. Y encima es que el coche lo tengo tocado. He tocado, pero tampoco ha sido para tanto. O sea, las defensas en amarillito, que eso es lo mínimo, ¿sabes? Yo no sé cómo he salido vivo de ahí, ¿eh? Y yo creo que el contravolanteo me ha librado un poco. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué espectáculo de primera vuelta! Estoy librando de todas, prácticamente. Prácticamente porque me he llevado una. Venga, va, seguimos. Seguimos. ¡Qué guapa está esta combinación, tío! El clio en Sonoma es espectacular. Los de las luces son un poco pesados, sinceramente. He estado rodando en la quali y demás, y los de las luces, los que te están dando luces todo el rato, son un poquito hartibles, sinceramente, la verdad. Los voy a engañar. Esto es presa en el segundo y el otro con tercera. Aquí voy por fuera, vamos a ver. Vamos a ver, tengo los de perder, tengo los de perder. Vale, he aguantado. Estamos delante. No me ha llevado de milagro, pero estamos delante. ¡Uy, detrás! ¡Uy, detrás! Un toquecito detrás. Ahí está. Vale, yo estoy de duodécimo ahora mismo, ¿eh? Duodécimo. No está mal. No está mal porque tranquilamente podríamos estar fuera de carrera ahora mismo. De hecho, lo más normal sería que estuviéramos fuera de carrera. Mira a la izquierda, ¿eh? Amarillo el fardón derecho y la parte trasera. Amarillo, ¿eh? Con el toque que me llevé. Me parece poquito, la verdad. He tenido suerte. Bastante suerte. Vale, este hombre no sabe dónde va. La verdad que no está en una feria ahora mismo, chaval. Cuidado con el de amarillo. Cuidado con el de amarillo. Ya voy levantando el pie. Lo adelantamos. Perfecto. Levanto más el pie porque si no me voy fuera. Esta zona es a fondo, ¿vale? Pero obviamente en paralelo no puedes hacerla a fondo. Cuidado aquí que está para uno. Vale, pues estoy... El séptimo, por ejemplo, me saca 5 segunditos ahora mismo. Venga, que quedan 16 minutos de carrera. Y no voy mal aquí, ¿eh? Voy bastante rápido. A partir de aquí ya tenemos un poquito más de aire limpio y podemos apretar. 55, 4, 8 el primero. Yo con una vuelta limpia hago un 53 alto. Así que deberíamos recortar bastante. Aunque haciendo las curvas así no voy a hacer un 53 alto. Aquí se puede acortar mucho por la hierba y sacar dos ruedas aquí. Y como veis ya estamos encima del noveno. Se va un poquito por fuera. No sé si intentarlo por dentro aquí. Sí, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y tanto que lo voy a intentar. Pero... He bloqueado un poquito. He bloqueado un poquito y he tocado el que estaba afuera, tío. También es verdad que me ha dejado el espacio justo para frenar, pero bueno. Estando yo por dentro ahí yo creo que ya le he tocado levantar el pie, ¿no? Venga, pues estamos noveno. Esta chica me parece espectacular, tío. Esta chica... Es que este circuito, colega... Este circuito lo recuerdo yo de Gran Turismo 4 y desde entonces no lo toco hasta ahora. Desde Gran Turismo 4 no lo he tocado. Porque ya no he estado en ningún Gran Turismo más, si no recuerdo mal. Y no lo he tocado más. Entonces, hermano, la vuelta a este circuito ha sido como volver a mi puta infancia, tío. Venga, pues estamos noveno y tenemos aquí al octavo, séptimo y sexto, ¿eh? Los tres juntitos aquí delante. Eso es 54-6 con tráfico. Vuelta rápida. Salen de aquí en segunda, tío. Y en tercera es mejor. En tercera es mejor porque no tienes que hacer el cambio de segunda a tercera. Y el coche no muere tanto. Aquí le voy a meter coche por dentro a este. ¡Oh, mierda! Lo iba a intentar, pero iba muy justito. He tenido que levantar mucho el pie. Aquí cuando frenas el coche es como que se pone... Como si se pusiera en punto muerto, ¿sabes? Y tienes que darle un golpecito de gas para que no se quede el coche en punto muerto. Si te quedas con el coche en punto muerto, frenas mucho menos. Porque te quedas sin freno motor. Entonces, claro, la liada es máxima. Por fuera con este hombre lo voy a dejar porque tengo otro por fuera yo. Pero ahora lo voy a intentar aquí. Vale, vale, no lo intento. El de atrás ha quedado, el de atrás ha quedado, así que no lo intento. No quiero otro. De tal manera no podía, ¿eh? Ya no iba a poder ahí. No veo. Para hacer la curva no veo nada. Voy a frenar prontito que tengo dos coches delante. Y mira que he frenado pronto. Vale, tengo uno por la hierba, tengo otro por dentro. Le tengo que dejar espacio que viene otro de fuera. Eso es. Bien gestionado. Bien gestionado ahí. Cuidado. El de atrás. No el de al lado, sino el de atrás a ver dónde frena. Yo tengo que frenar tarde, obviamente. Voy por fuera. Y se lo hago perfectamente. Qué buena. Pues estoy sexto. Se va a la hora, ¿eh? Estoy sexto ahora, ¿eh? Ya esto se puede considerar una buena remontada. Venga, vamos, que tenemos al quinto aquí. Y vamos más rápido, ¿eh? A ver, 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 a ver. Perfecto. Freno pronto para no dejarle sin sitio. Ahí está. Ya estamos quinto, chavales. Estamos quinto. Esta curva es la que más miedo da. No por nada, sino porque la frenada... Ay, 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 ay. La frenada... Lo malo de esa frenada es que, claro, como te pillas en una cima... Te pillas frenando prácticamente ahí. Y, claro, el problema viene cuando te quedas sin freno motor. Porque levantas el coche del circuito prácticamente, de lo que es la pista. Y te quedas como en punto muerto. Y el coche prácticamente no frena. O frena mucho menos, mejor dicho. Estoy levantando ahí porque estoy en modo tráfico, ¿sabes? Y ahí no hay que levantar. Aquí el piano interior de la primera, del primer vértice, es mejor no tocarlo porque bota... Y en el momento que bote, trompeas. Se te va... Te coloca el culo delante del tirón. Esta la podría hacer en primera, pero no sé yo si en primera merece la pena o no. Yo cerro con segunda de aquí muy, muy, muy bien, la verdad. En primera noto como que el coche se va mucho más recto y se va para la pared. Venga, va. Tenemos al cuarto delante, ¿eh? Tenemos que seguir revoltándole. Quedan 10 minutos de carrera todavía. Todavía queda mitad de carrera, ¿eh? Mitad de carrera. Mitad de carrera todavía queda. Habría que ver a cuánto tiempo está el podio. El podio está a unos 5 segundos por ahí, creo. No, 4 segundos y pico. Cuidado con este que cometí un fallo. Vale, a este... Tengo que adelantarlo rápido, ¿eh? Si quiero ir a por el podio. Lo meto por el interior, pero aquí no va a poder ser. Se va por fuera, se va por fuera. No, de milagro. Estoy por fuera yo ahora, ¿eh? No me gusta nada estar por fuera aquí. La verdad. Está por dentro todavía. Tengo que dejar espacio. Le he dejado espacio. Aparte de porque me gusta dejar espacio a la gente cuando voy por dentro o por fuera. También mirando por mí. No por nada, sino porque por dentro hay un pedazo de piano que como lo toques el coche, se te pone a dos ruedas y te expulsa afuera. Y como lo expulsa afuera me da a mí. ¿Sabes? Ahí está. Pues ya estamos cuartos, ¿sabes? Ya estamos cuartos a 5 segundos del tercero. Aunque el relative se vuelve un pelín loco, ¿eh? El relative se vuelve un pelín loco, la verdad. Tengo que cambiar el relative por el outstanding este, como se llame, que me dijeron el otro día, me lo recomendaron. Que va muy bien. Pero la verdad, tío, que las carreras en el FM de Assetto Corsa me están gustando una barbaridad. Pero una barbaridad. Me estoy divirtiendo como un niño con el MX-5 en Laguna Seca y con este, sobre todo con este aquí. Porque Laguna Seca lo tengo ya muy visto y con el MX-5 es mucho más típico. Pero aquí el Sonoma, tío, que es un circuito que hace mucho tiempo que no se ve regularmente. Sonoma por los simuladores, ¿eh? Ni por los juegos de conducción. Prácticamente Sonoma no aparece en el mapa. Y la verdad que es una combinación muy guapa Sonoma con el Clio. Sonoma es un circuito que ahora mismo, si lo metieran en Gran Turismo 7, yo daría palma con las orejas. La verdad. Tenemos el podio y enfrente esa, ¿vale? Tenemos el podio y enfrente. Puedo hacer 53, pero no sé, yo si con el coche he tocado afecta mucho, si no afecta tanto, no sé. No entiendo yo mucho cómo va el tema de los daños aquí. Pero vamos, vengo por 54.1 ahora mismo, así que no creo que me esté afectando nada. ¿Veis? Esto es a tope siempre. Si la trazas bien, es a tope. Este piano es el que no hay que tocar. Ese, de ahí. Y este te puedes montar, pero sin acelerar mucho. Te puedes montar sin apretar. Porque como apriete, este vas para la hierba recta. Aquí me voy un pelín largo. Un pelín bastante largo. Y por eso voy a salir primero. Están haciendo 55.3 los primeros, ¿eh? 55.6 el segundo. Uf. Voy un segundo y pico por vuelta más rápido, ¿eh? Bandera amarilla, cuidado. No, es bandera amarilla, falsa. Falsa la arma. El humo que suelta esta gente en los coches, cuando están acelerando y a tope, girando mucho, sueltan un poco de humo ahí. Como que la rueda está escarbando, ¿sabes? Para esta vuelta tengo un pelín más lento. Yo creo que tampoco me hace falta arriesgar tanto, por lo menos para llegar al tercero. Ahí está, buena. El segundo está siguiendo al primero muy de cerquita, ¿eh? Lo he visto por ahí. Un poco de refilón y lo está siguiendo de cerca. Mira, incluso ahora que la he trazado bastante mal, es a tope. Esa es la sala. ¿Veis? Como te metas muy agresivo en ese vértice, te manda para el cerque del tirón. Hay que tener cuidado. Tenemos cuatro minutos y en medio para intentar adelantar al tercero, ¿eh? Y lo tenemos aquí ya. ¿57-0 el primero ahora? No, no. No, no, no. 55-5, eso el segundo. Uy, el tercero, problemas. Problemas aquí. Ha metido primera, yo he salido en segunda. Y le he ganado aquí al interior. Prácticamente ya estoy delante. Eso es. ¿Veis lo que digo del freno motor? Te quedas sin él, ¿eh? Te quedas sin él y te quedas sin la mitad de la frenada. Porque la mitad de la frenada es el freno motor, prácticamente. Me da luces el de atrás. Eso es lo que yo digo muchas veces. Las luces, ¿para qué? ¿Entiendes? Si yo hubiese hecho un adelantamiento improcedente o algún adelantamiento como el que le hice en esa misma curva al que le di por el interior sin querer, ¿sabes? Ahí, vale, veo bien las luces en plan como diciendo que yo, ¿qué haces? ¿Sabes? Pero si no te he hecho nada y te adelanto limpiamente las luces, ¿para qué? ¿Cómo te echas fuera ese piano, eh? Otra vez con las luces. Me voy a poner nervioso, me voy a cometer un fallo al final y me va a adelantar. 2.43, pues quedan... Creo que dos vueltas más después de esta, ¿no? Sí, creo que quedarían después de esta dos vueltas más. Claro, dos vueltas más, quedan. Están haciendo 55.3. Y yo 54.6. ¡Ay, qué cagada! Vale, muy bien esa curva ahora, ya vengo por 53. ¡Qué mal he entrado aquí! He perdido toda la salida. Entrando así de mal, he perdido toda la salida. Toda la velocidad saliendo. Están a 5 segundos, es imposible que llegue en vuelta y media. Es imposible que llegue en vuelta y media, no sé que cometan algún fallo. Por muy rápido que vaya, me parece que es para nada. Vale, voy a hacer 53.9 y ellos están en 55.1 y 55.8. Casi dos segundos. A no ser que cometa algún fallo el segundo, no hay nada que hacer. Pero bueno, igualmente si quedamos tercero, es brutal, ¿eh? Tengo que intentar hasta el final, por si cometes un pequeño fallo, pero... Ya te digo yo, que lo dudo mucho. Porque no has cometido ningún fallo prácticamente. Están rodando lento, pero no están cometiendo fallo ninguno de los dos en toda la carrera. Así que... Se va a quedar así la cosa. A dos segunditos me voy a quedar del pollo. Del pollo no, perdón, de la segunda. Pues nada, chavales, la carrera la verdad que ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido muy, muy buena carrera, tío. Tercero no está nada mal, saliendo penúltimo. No está nada, nada mal en una parrilla de 23 pilotos. Que esto no es Gran Turismo, que en Gran Turismo somos 16. Y aquí los daños, pues, son daños reales. Así que le da más mérito, ¿no? Un poco. Pues nada, chavales, esta ha sido la carrera con el pedazo de Clio este que tenemos aquí. Y espero que os haya gustado. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo de TDG, gente. Hasta luego. Hasta luego.